A veces lo que no se planea sale mejor y en esta ocasión, en esta experiencia de viaje les vamos a mostrar cómo es viajar en autovías en su servicio de primera clase. Acompáñennos. Bienvenidos amigos a un viaje más. Ahora probaremos el servicio de autovías en su configuración de primera clase en sus IRISA i5. De hecho, este viaje se suponía que iba a ser un G7 de la línea para poder mostrarles a ustedes cómo son esos autobuses por dentro, pero al final nos tocó que fueran autovías y aprovechamos la oportunidad de mostrarles una línea nueva y ver qué nos deparará en este viaje. Así que sean bienvenidos y espero disfruten de esta experiencia que, aunque sorpresiva, pero con la misma emoción de iniciar un nuevo viaje. en esta línea anteriormente. Ya anteriormente yo había viajado en ellos, de Morelia a México Poniente, y la verdad me pareció un servicio muy bueno. Sinceramente creo yo que una de las mejores opciones que hay actualmente en la República. Yo sé que mucha gente a veces discute qué línea es mejor, qué línea es peor, pero para mí absolutamente todas las líneas tienen algo que ofrecer. Pero a mí en lo personal yo disfruto viajar en autobús independientemente de la línea que sea. Se llega la hora de comenzar a abordar nuestra unidad que nos llevará hasta Zamora en el estado de Michoacán. Y para esto nos formamos y listos para que nos recibieran cortándonos el boleto. Algo que me gustó es la revisión de pertenencias antes de abordar. Quizá no sean los filtros más sofisticados del mundo, pero mínimo sirven con su propósito y te sientes un poco más seguro al abordar. Revísalo bien a esa, revísalo. Revísalo. Gracias. A ver si. A esa. Sí. Así. Y... Ah, arregló. La mochila, la mochila, sí. Uy, qué bien. Ropa, ¿no? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Muy amable. Muy bien. Muy bien. Al abordar no recibe una unidad limpia y ordenada para los pasajeros. Un detalle que siempre se agradece y que nos hace sentir bien para comenzar con el pie derecho esta experiencia que, aunque corto, pero con muchas expectativas como en todos los que hacemos. Ok, amigos. Pues ya estamos acá, justo donde nos vamos a sentar. Estamos en los asientos 37 y 38. Recordándoles que, pues, es una unidad de categoría de corto alcance. Así se les cataloga a los Irizar I5. Pero, bueno, aquí está un poco oscuro, pero más o menos les puedo dar una idea. Acá tenemos 46. Debe ser 49. 49 asientos. Está muy oscuro. Lamento no poder mostrarles bien. Tenemos un baño, un sanitario mixto. Vamos a ver cómo nos lo están entregando. Ok. Pues está bien. Realmente no tiene ningún olor desagradable, ningún derrame de ningún tipo. Vemos que sí cuenta con jabón. Esperemos que esté funcional para los pasajeros. Pues bueno, en ese punto, la verdad, muy bien. Muy bien, muy bien. La unidad sí está limpia al momento de abordar. Esta unidad tiene de origen local aquí en Guadalajara. Y, Mauricio, por favor, te voy a molestar tantito a ver si nos puedes mostrar qué tal las amenidades del asiento, la reclinación y qué nos puedes decir al respecto en cuanto a tus primeras impresiones. La verdad es que la unidad está muy bien. Está muy bonito el autobús. Me agrada. A pesar de que es una unidad de corto alcance, pero es un servicio de primero. Definitivamente, pues tiene su posa pies aquí. Aquí lo vemos. Yo como no soy muy alto, pues para mí está excelente el espacio. Aquí, pues vamos a ver cómo está la reclinación. Vamos a ver un cosito. Es una reclinación para un viaje corto. Creo que está muy bien. Una reclinación sencilla. Es una reclinación sencilla porque también tienen muchos asientos, pero pues sí vale la pena. Sí vale la pena. Así es, amigos. En pocas palabras, es un servicio sencillo, económico, nada especial. Al menos acá en la parte de adelante tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, contando estas cinco pantallas ambientales. El espacio entre asientos, recordemos, bueno, que yo ya les había dicho en varios videos que es totalmente relativo. Por ejemplo, para Mauricio sí, él tiene un poquito más de espacio entre asientos. Pero en mi caso, pues está bien. Realmente no es como que tope con el asiento de enfrente. Creo que está bien para el tipo de servicio. Solamente tenemos un pequeño posa pies. Y pues es todo. Realmente son interiores muy sencillos, cómodos. Como les dije anteriormente, recibimos la unidad limpia en este caso. Esos son detalles que la verdad sí se agradecen. En este i5 sí tenemos con un panel de servicios. Algunos de servicio económico, como ustedes ya lo han visto en reviews pasados. No tienen absolutamente nada de esto. Así que, pues bueno, al menos es un poco más de confort para el pasajero. Para que pueda regular el aire acondicionado. Tenga su luz de lectura. Ya estamos a unos minutos de poder salir de aquí del módulo 2 de la central de Guadalajara. Y pues, acompáñenos. Mientras salimos del andén, les comento que para la gente que no sabe, la central nueva de Guadalajara se divide en módulos. Y en cada uno de ellos operan distintas líneas y hace la experiencia más exclusiva para cada una de ellas. En este caso salimos desde el módulo 2, donde podremos encontrar líneas como ETN y Turistar. La línea Sur de Jalisco, Ómnibus de México, Autotransportes Mazamitla y por supuesto, autovías como en este caso. Grupo Herradura de Occidente opera varias salidas a Zamora desde Guadalajara con sus diferentes marcas. Pero la que más domina es Sur de Jalisco, una línea de servicio económico. La ruta del día de hoy a Zamora consiste en un viaje de aproximadamente dos horas, recorriendo un poco de la autopista 15D hasta llegar a la caseta de Cuandureo para pasar por la carretera 37 y llegar a Zamora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta configuración de autovías tiene unos asientos cómodos para el tipo de servicio que ofrece y cuenta con todo lo necesario como una reclinación aceptable, básica y también cinturones de seguridad que nosotros recomendamos siempre utilizarlo en todo momento. Mientras recorríamos los primeros kilómetros de este viaje, disfrutamos de la proyección de las películas a través de las pantallas ambientales a lo largo del autobús. Por suerte, no subió mucha gente al autobús, así que tuvimos la libertad de venir grabando sin ningún problema, además de ir discutiendo entre Mauricio y un servidor de nuestra experiencia en este Irisari 5 de autovías en este trayecto. Les recordamos que si les gusta nuestro trabajo y estos videos de viaje pueden dejarnos su poderoso like y también suscribirse a este canal, es totalmente gratis y así YouTube te va a informar de cuando estamos subiendo un nuevo video para que seas de los primeros en verlo para disfrutar más de estos viajes por México en autobús. Además, comenta qué viaje o qué línea te gustaría ver más adelante en el canal para considerarlo y traerlo próximamente para ustedes. Muchas gracias por su apoyo, a los que nos siguen desde hace años y a los que apenas se unen, sean bienvenidos. Después de casi dos horas con cinco minutos, estamos llegando a la central de autobuses de la ciudad de Zamora en el estado de Michoacán. Una ciudad que pisamos por primera vez y estamos emocionados por visitar el lugar. Ahora toca mencionar los puntos buenos y a mejorar de este viaje con autovías. Comenzando con lo positivo, es sin duda alguna que nos recibió una unidad limpia en todo aspecto, tanto por dentro como por fuera. Seguido del servicio directo y sin escalas que ofrece este servicio. Hace que este viaje sea rápido y ameno para los pasajeros, además de ir por la autopista hasta Ecuador. Tercer punto fue el manejo cordial y prudente por parte de los amigos operadores. Hizo que este viaje fuera uno muy ameno. Y cuarto, las amenidades justas por el tipo de servicio. No le falta absolutamente nada y recibes justo lo que pagas. Así de sencillo. Los puntos a mejorar, yo diría que la incertidumbre de saber si será un autobús de la línea o de autovías, fue un detalle que nos dejó un poco insatisfechos. Cuando compramos el boleto, la chica no sabía si sería una línea o la otra. Incluso nos dijo que sería uno de la línea. Es por eso que nos quedamos sorprendidos al ver el i5 de autovías, a pesar de que su costo es exactamente el mismo. Por último, la falta de horarios en este tipo de servicios, afecta la decisión del pasajero en irse con este grupo. Ya que como mencioné antes, son bajo la marca de Sur de Jalisco, el cual es un servicio económico. Por eso mi experiencia con autovías, siendo esta la primera vez que viajo en esta línea, creo que nos fue bastante bien. Pero hay detalles que por supuesto se pueden mejorar para levantar la experiencia final del pasajero. Por esos detalles, yo considero que este viaje se merece un 8.5, nos la pasamos bien en general. Y para llegar rápido a Zamora o Guadalajara, creo que es una buena opción. Ustedes que piensan de autovías, ya han viajado con ellos, saben que nos lo pueden hacer saber aquí abajo en la sección de comentarios. Gracias. Buenos días. Buenos días amigos, ya hemos llegado aquí a Zamora, Michoacán. Hemos completado un viaje más, la verdad. Pudimos descansar bien, hicimos dos horas. Muy buen tiempo, la verdad. Los paisajes son muy bonitos por acá, por este lugar, por este estado. Y pues vamos a explorar un poco de la ciudad. La verdad, nunca hemos estado por acá. Así que pues bueno, vamos a disfrutar tanto de la comida, como de los platillos típicos. Mi nombre es Manuel Venados, Mauricio Horta aquí, presente. Nos vemos, cuídense mucho. Bye.